La mesa está servida para que los amantes de la naturaleza y los deportes se inscriban para participar en esta edición de la carrera del Cerro Paraguas en el sector de Buenavista de Pérez Celedón. Este año el recorrido será el mismo de 23.5 kilómetros en la zona montañosa y tendrá un aliciente, un premio de 50.000 colones al atleta que rompa el récord que ostenta el experimentado Juan Ramón Fallas, de 1 hora, 59 minutos y 19 segundos. Para los organizadores esta es una de las competencias más importantes de Pérez Celedón, pues combina la competencia con el entorno natural de la zona para el disfrute de corredores y familiares. En realidad nosotros en la comunidad lo que hacemos es acoger a aquellos que nos visitan para poder lograr que las fiestas patronales sean todo un éxito. El calor humano siempre es lo mejor que debe darse en una comunidad, por eso nosotros nos desmeramos por eso. La carrera no sea tanto para recoger fondos, sino para que el corredor que vaya salga contento y regrese, ese es nuestro objetivo. Entonces hoy yo quiero invitarlos a que nos visiten, no solo a los corredores, a los familiares de los corredores, a las personas que les gusta salir un día de campo, a esas personas invitarlos que nos visiten esos días. Se aprovechará también para realizar un homenaje a diferentes personajes que han marcado esta carrera. Este año tenemos unos homenajeados, a unas personas que le hemos dedicado la carrera, eso es muy importante porque nosotros tomamos en cuenta a aquellas personas que siempre están con nosotros. Que es Jorge Luis Arguedas, el inventado pescuezo, que ha hecho todas las tres ediciones, y Víctor Campos Martínez, que es mozote. A esas dos personas le dedicamos la carrera y también tenemos homenajeados al Canastico, que también ha estado con nosotros las tres ediciones, y José Manuel López, el inventado morado. De momento hay más de 100 corredores inscritos, pero se espera a nivel organizacional superar las 180 personas en competencia. Bueno, hasta ayer habían más de 100 inscritos, esperamos que este año pase, el año anterior fueron 182, esperamos que este año pase, aunque sea poquito, pero sí. Tenemos la tendencia de por lo menos quedarnos igual al año pasado. Las inscripciones en Pérez Celedón se pueden realizar en las tiendas El Canastico e incluyen medalla, camiseta, cena y hospedaje. El tiempo límite para inscribirse será hasta el 27 de noviembre. Para este año se contará con las categorías juvenil, élite, veteranos A, B, C y D, tanto en la rama masculina como femenina. La competencia dará inicio a las 7 de la mañana.